Bueno, esta es una segunda parte para que veas cómo funciona, mira. Ah, sí, es como una especie de un barril gigantesco que cuando ya pues está todo normalizado, baja. Mira, qué increíble, mira con la fuerza que va, es la fuerza de un río. Mira eso, y esto es un lago pacífico, pero como ya se está pasando del nivel, ya agarra fuerza por la lluvia, mira. Mira, acá también hay una especie de depósito de agua. Y atrás también, no sé si observas, acá hay una, dos, tres. Y porque está lloviendo, sucede todo esto y está pasando ya el nivel. ¿Ves? Este es un camino que está pasando ya. O sea, entonces están haciendo de que salga un poco de agua de ahí de el lago Alster y que se vaya, porque allá desemboca el río Elbe, que está cerca. Y cuando termina el río Elbe, empieza el mar del norte, que le llaman acá, o el mar Atlántico, que le decimos nosotros. Bueno, algo espectacular, un avance de la tecnología acá en Alemania, donde muchos quisieran aprender algo de esto. Imagínate, es increíble. Mira, la fuerza que agarra el agua. Si tú ves la parte de allá, está tranquilo. Pero es que están soltando estas compuertas, por eso que sucede este fenómeno, se puede decir. Maravilloso. Atención a los alcaldes, a los ingenieros. Fíjense, no es mucho el trabajo, pero la idea está perfecta. ¡Aufíjense! directions. La. La. La.